Manuel Llamas, que te tienen que estar pitando los oídos. Estoy yo aquí explicando una cosa que eres tú, de hecho, una de las personas que lo lleva. Manuel, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Manuel? Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. No, no sé si estabas escuchando la conversación. Sí, 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 estaba escuchando. Pues nada, todo tuyo. Bueno, son dos cosas diferentes. Yo creo que una cosa es la manipulación o los datos maquillados del paro de la afliación, especialmente del paro. Que está generando la ruptura de las series estadísticas que bien estabais comentando por parte del Ministerio de Trabajo, pero también por parte del Ministerio de Seguridad Social, cuya metodología en materia de afiliación, especialmente en el ámbito de desestacionalización, también están siendo cuestionadas por los expertos. Y otra cosa es trabajar con los datos oficiales y ver y ratificar que efectivamente tanto la economía madrileña como el mercado laboral madrileño evolucionan mejor que la media nacional. Yo creo que son dos cosas diferentes. Pero yendo al tema que estabais comentando, el tema del maquillaje del paro, a mí me parece especialmente preocupante. Y coincido con las opiniones que se han vertido por parte de los contertulios. Para empezar hay que señalar que el mercado laboral en España es una auténtica tragedia, pero no de ahora, sino desde hace ya muchísimos años. Como bien has comentado, Carlos, la tasa de paro en España, que ronda el 12,5%, es el doble que la media europea. Estamos por encima de países menos desarrollados desde el punto de vista económico, como es el caso de Grecia y otros muchos países de la Unión Europea, que son menos ricos que España, sin embargo que tienen un mercado laboral mucho más sano. Y lo mismo en cuanto a tasa de paro juvenil, que tenemos unas tasas absolutamente exorbitadas. Esto es una tragedia. Tenemos una tasa de paro que es propia de países tercermundistas. A mí hay un dato que me parece y que me llama poderosamente la atención frente al relato del gobierno de que las cosas van bien en cuanto al mercado laboral y son las horas de trabajo efectivas en el sector privado. Es decir, cómo evoluciona el mercado laboral en el sector privado. Y desde el año 2019 todavía no se han recuperado, a pesar de que han pasado ya tres años desde el inicio de la pandemia, todavía no se han recuperado los niveles propios del año 2019. Para mí este es el indicador más importante. Entonces, ¿en qué se basa el gobierno para cantar las alabanzas de la evolución laboral? Pues básicamente en dos datos. Por un lado la evolución del empleo público, que ha aumentado de forma sustancial en los últimos años. No así el del sector privado, que para mí es el importante, puesto que es el auténtico generador de riqueza y de empleo en el país. Y luego los maquillajes estadísticos. Y es que esto a mí me parece especialmente grave y no es el primer caso que acontece bajo el gobierno de Pedro Sánchez. El maquillaje estadístico que se está produciendo en el mercado laboral está distorsionando las cifras. Porque básicamente lo que ha hecho el gobierno es que los llamados fijos discontinuos, pues todo lo que antes eran contratos temporales, pasen a estar catalogados como fijos discontinuos. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que antes, cuando eran contabilizados correctamente como contratos temporales, cuando se acababa el contrato, pasaban a estar contabilizados como parados. Mientras que ahora, al ser fijos discontinuos, y a pesar de que muchos de ellos no están trabajando, porque son, por definición, contratos temporales que tienen una caducidad, como digo, pese a no estar trabajando e incluso muchos de ellos estar cobrando el paro, no están siendo contabilizados como parados. Y esto no lo digo yo, lo dicen las instituciones de análisis más importantes del país, desde FEDEA, que ha publicado un reciente informe, en donde dice que el paro real, por así decir, es entre 200 y 300.000 personas más que el paro registrado, que el paro oficial, lo cual es una muestra inequívoca de esa distorsión, de esa trampa, hasta otro tipo de instituciones como BBVA Research, Funcas, etc. Es decir, todos los expertos coinciden en que se ha producido una preocupante ruptura en la serie temporal y un maquillaje estadístico que está distorsionando las cifras de paro. Manuel, para que la gente lo entienda, que además estamos ya entrando en campaña navideña, yo creo que con un ejemplo lo van a entender perfectamente. Una persona que se contrata para hacer en una tienda las labores de empaquetado, de preparación, de la etiqueta, del felicidades, tal. Hay una necesidad adicional de trabajo y se contrata a esta persona. Y si la contrata, vamos a poner el caso, 30, 40 días. Pero mantiene el contrato de fijo discontinuo durante todo el año. Con el modelo actual, permanece estadísticamente como contratado 365 días al año. Con el contrato anterior, permanecían los 30 días. ¿Y el resto cómo figuraba? El resto de los días figuraba como parado. Esa es la trampa que se están anotando en las estadísticas. Punto. Yo creo que la gente lo va a haber entendido perfectamente. No es una estadística real. Yo entiendo, y además me parece normal, que vosotros, Mario, que es diputado, o tú que tienes un cargo, lo explicáis de una manera muchísimo más técnica. Yo lo voy a explicar así porque me lo puedo permitir. Es así de simple. Se está trampeando el dato. Se está haciendo una trampa. Y además a mí me preocupa, uno, la trampa, porque me parece que es una adulteración electoral. Porque lo hacen como mensaje electoral. Lo cual es una manipulación política inadmisible. Y punto dos. Estoy convencido, Manuel, y te lo digo y te lo pregunto, de que en el momento en el que para estas personas estás fuera de la estadística, estás fuera de la opinión pública, estás fuera de la imagen, estás fuera del relato, como dicen ellos con toda su cursilería, a partir de ese momento les preocupan muchísimo menos a la hora de encontrarles un puesto de trabajo. Vamos, básicamente, que están reduciendo la protección a una parte de población que necesita no que le den 300, 400 euros de un bono cheque cultural para un chaval. No, necesitan trabajo, necesitan empleo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que al no figurar, efectivamente, se está distorsionando la realidad, se está ocultando el problema. Y es un problema muy grave y coincido totalmente contigo. Es decir, para resumir y de forma clara, lo que antes era un contrato temporal, ahora mismo el gobierno lo cataloga como un contrato indefinido, básicamente. Y por lo tanto, cuando antes se acababa el contrato y, por lo tanto, pasaban a figurar en las listas del paro oficial, ahora no figuran en las listas del paro, a pesar de que no están trabajando, a pesar de que están en una situación de inactividad. Y, como digo, muchos de ellos están cobrando el paro y, sin embargo, no figuran en las listas oficiales del paro. Esto, como digo, supone una distorsión y supone un maquillaje estadístico que oculta la realidad. Pero, por desgracia, Carlos, como digo, esto no es algo nuevo. Ya nos estamos acostumbrando, y no deberíamos, a este tipo de maquillajes, a este tipo de distorsiones, mediante una acaparación y una manipulación de las instituciones. Tenemos el CIS, que es el caso más claro de manipulación a nivel de encuestas, de tergiversación por parte del gobierno, de ocultación y de maquillaje a nivel sociológico, que me parece muy grave. Y es una institución pública. Tenemos el caso de hace escasos meses, cuando surgió la polémica entre el gobierno y la dirección del Instituto Nacional de Estadística sobre cómo el Instituto Nacional de Estadística estaba calculando tanto el PIB, tanto el PIB como la inflación. Y se generó públicamente un debate entre el gobierno, una polémica entre el gobierno y el Instituto Nacional. Oye, ¿qué pasó tras ese debate? Que el presidente del Instituto Nacional de Estadística dimitió de su cargo. Por lo tanto, evidentemente, estamos viendo una manipulación y una acaparación de las instituciones que es especialmente grave. Pero es que el gobierno, a la vista de cómo está evolucionando la situación económica, pues acude a todo tipo de artificios para intentar ocultar la situación. Y hay que recordarlo. España, a pesar de que el gobierno dice que salimos más fuertes y que insiste en este tipo de mensajes optimistas, España está a la cola de la recuperación económica. No solo de recuperación de riqueza frente al año 2019, antes del estallido de la pandemia, sino también en cuanto a recuperación del mercado laboral. Y el dato que he comentado, el de horas efectivas en el sector privado, es decir, cómo está evolucionando el mercado laboral, pero exclusivamente en el sector privado, es buena prueba de ello. Todavía no se han recuperado los niveles propios de antes de la pandemia del año 2020. Manuel, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Carlos. Hasta luego.